¡Ajá! 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 ¡Vos no te vas allá! ¡Vos quedate allá! ¡Vos no! ¡Vos no! ¡Vos no! Abrieron por la derecha El remate al arco Y el travesaño le dijo Sale dominando Riquelme Lo tiene, enganchó dentro del área Tiene la clasificación, tiró, se lo perdió Se lo perdió El remate al arco El remate al arco El remate al arco